La convocatoria de 14 plazas para cubrir el servicio de prevención y extinción de incendios. Es decir, vamos a crear, vamos a convocar 14 plazas de bomberos conductores para atender a una demanda que, lógicamente, era necesaria. Esta convocatoria nada tiene que ver con los presupuestos, porque, como bien saben ustedes, los presupuestos seguimos teniéndolos bloqueados. Esta convocatoria ha sido posible a través de las plazas de oferta pública de empleo que se aprobaron en los años 2018, 2020 y 2021. Y, lógicamente, pues tiene por objeto cubrir las numerosas vacantes que este servicio comarcal tenía, tiene por objeto rejuvenecer la plantilla, como saben ustedes, pues la plantilla la media es de cierta edad. Y, sobre todo, tiene por objeto cesar o, al menos, minimizar el cúmulo de horas extraordinarias que, hasta ahora, se están originando como consecuencia del déficit de esta plantilla. Como comprenderán, el servicio comarcal de incendios, que no solamente incumbe y engloba a Linares, sino a todo el condado, en total son diez municipios los que dependen de nuestro servicio, no puede dejar de prestarse. Entonces, para paliar este déficit, pues estamos cubriendo con un acuerdo que se alcanzó con los sindicatos y con el cuerpo de bomberos para que, a través de horas extras, pues cubriesen y supliesen esa falta de personal. Creemos que una de las obligaciones de este ayuntamiento es garantizar y fomentar la conciliación familiar. Y, para fomentar la conciliación familiar, necesitamos descargar a nuestros efectivos de bomberos de este cúmulo de horas extras que, hasta ahora, vienen prestando. Por todo ello, entendemos que es una buena noticia, se mire por donde se mire, y que viene a acreditar, pues, el compromiso que el actual equipo de Gobierno, pues, mantiene con respecto a la creación de empleo público. No hace mucho, como ustedes también saben, fue convocada una convocatoria extraordinaria también para suplir las vacantes en policía local. Ahora le ha tocado el turno a bomberos. Y, no con esto, quiero yo decir que el resto de departamentos no adolezcan de falta de personal, que sí que lo adolecen. Pero se ha considerado que estos dos cuerpos, policía local y bomberos, de alguna manera garantizan la seguridad colectiva y la seguridad de todos los linalenses. Y hemos querido empezar por aquí. Hoy mismo ya se ha remitido, ya se ha remitido el borrador de la convocatoria a las secciones sindicales para que, bueno, en el plazo previsto, pues, efectúen sus aportaciones, sus mejoras, su parecer respecto a esta convocatoria. Si podemos mejorarla, lógicamente que vamos a admitir dichas mejoras. Y, si no pasa nada, la próxima semana estará publicado en el boletín oficial de la provincia. Como bien saben, después habrá que publicarlo en el BOJA y, finalmente, en el BOE. No quiero aventurarme a dar plazos concretos, pero las previsiones que estamos manejando son de que a finales de este año, a principios del último trimestre del 2022, pues, seamos capaces de estar ya recogiendo solicitudes y tramitando las mismas para cuanto antes sacar esta convocatoria adelante. Quiero también reseñar una cosa muy importante, que creo que nos va a evitar muchos problemas, que es que en esta convocatoria está previsto también la creación de una bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo a la que podrán aspirar aquellos aspirantes, y valga la redundancia, que, aun habiendo aprobado los ejercicios, tienen que aprobarlos lógicamente, no hayan alcanzado la nota que da lugar al acceso a las 14 de plaza. Creo que es bueno que contemos con una bolsa de trabajo para cubrir bajas, para cubrir incidencias que podamos tener y no estar esperando a una nueva convocatoria para que el servicio de contraincendios funcione como debe. Quiero reseñar también que la viabilidad económica de estas plazas es ajena a los presupuestos. Como bien saben, los presupuestos actualmente los tenemos bloqueados. Hay una férrea resistencia por parte de la oposición, de los partidos de la oposición, a que podamos culminar la aprobación de dichos presupuestos. Y cada vez que intentamos llevarlos a pleno, pues ocurre algo y no podemos hacerlo. Entonces, al margen de que contemos con esos presupuestos, que ojalá, porque esos presupuestos son tan ambiciosos que podríamos crear 40 plazas adicionales a las que estamos hoy convocando. Hablo de 40 plazas. Es la mayor convocatoria que este ayuntamiento ha efectuado nunca. Pero, como digo, esos presupuestos al día de la fecha están bloqueados y lo que hemos hecho ha sido dotar de financiación propia a estas plazas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues lo hemos hecho aprovechando las dotaciones de reservas, de jubilaciones, excedencias. Vamos a jugar también con el importe de la hora extra, que hasta la fecha estamos pagando. Entonces, si dejamos de pagar esa hora extra y dotamos la financiación de excedencias y jubilaciones, estas 14 plazas tienen viabilidad absoluta, insisto, sin necesidad de tener aprobado el presupuesto. Que ya me gustaría a mí tenerlo, para que esta oferta de empleo alcanzase a todos los departamentos, administrativos, técnicos, titulados, superiores. Pero, de momento, tenemos que conformarnos con este esfuerzo que se ha hecho para cubrir las vacantes de bomberos. Quiero significar, porque, lógicamente, a mí me gusta reconocer a quien me ayuda y a quien me auxilia y a quien se compromete conmigo. Quiero reseñar el trabajo magnífico de los funcionarios de función pública y de los funcionarios de intervención, en especial a los jefes de dicho departamento. Puedo garantizarles que no se han escatimado esfuerzos. Se han empleado tardes, fines de semana, para poder sacar esta convocatoria y, sobre todo, para poder financiarla y tener las partidas perfectamente equilibradas. Por supuesto, mi agradecimiento también a la implicación de nuestro alcalde, don Raúl Caro, al concejal delegado de Emergencias, Daniel Moreno, y también a Enrique Mendoza, que ha asumido también funciones en el área que hoy estoy ocupando. Esto ha sido un trabajo en equipo. Yo he llegado no hace mucho y, bueno, me he encontrado un buen trabajo hecho y he podido rematar el mismo y estoy ciertamente satisfecho. Y concluyo, pues, insistiendo en la necesidad de que esta ciudad cuente con unos nuevos presupuestos. Lo he dicho y lo repito. Estamos hablando de los nuevos presupuestos que contemplan la creación de 40 puestos de trabajo para los cuales hay de empleo público, para los cuales hay prevista ya una inversión de dos millones de euros. Y sería, pues, necesario, sería conveniente que pudiésemos sacar adelante esos presupuestos para que 40 familias, 40 familias estuviesen dotadas de un empleo de calidad estable para vivir, invertir y consumir en la ciudad de Linaré. Lo que este ayuntamiento puede hacer es mover, lógicamente, la economía de esta manera. Por todo ello, quiero aprovechar esta comparecencia para pedir un esfuerzo a los partidos de la oposición, para que podamos sacar adelante estos presupuestos. Y más que un esfuerzo, lo que quiero pedirles es un ejercicio de responsabilidad. Aquí no se trata tanto de desgastar o no desgastar al equipo de Gobierno municipal. Aquí lo que estamos desgastando es a la ciudad de Linares y a todos los linareses. Entonces, por tanto, eso no debemos consentirlo y escudarse, pues, en artimañas para ir dilatando, demorando los presupuestos. Supongo que estarán al tanto que no hace mucho se pidió, fue solicitada por parte del Grupo Municipal del PSOE, una comisión económica para el estudio de una enmienda que habían presentado. Se convocó dicha comisión extraordinaria económica y lamento decirles que no comparecieron. No comparecieron a la comisión económica para defender las enmiendas que nosotros estábamos dispuestos a estudiar conjuntamente. Por tanto, entendemos que aquí lo que se está originando, o de contrario, se está generando un problema para aprovecharse de la consecuencia. Es decir, mientras que no haya presupuesto, hay excusas para castigar, para bloquear al equipo de Gobierno. Y eso es lo que no debe hacerse nunca. Dije el primer día, y lo vuelvo a decir, lo dije en el Pleno, soy una persona conciliadora, tiendo mi mano a todos los partidos de la oposición. Vamos a sentarnos, cuantas veces hagan falta. Si los presupuestos son mejorables, vamos a mejorarlos, pero vamos a dejarnos ya de este bloqueo sistemático, que, lógicamente, no nos está conduciendo a nada. Insisto que son 40 puestos de trabajo los que están siendo bloqueados por los partidos de la oposición. Sí, pero claro, el problema es el siguiente. Cada vez que vamos a llevar al Pleno a presupuestos, formulan una petición de comisión económica extraordinaria que nos impide llevarlo, porque hay que realizarla con urgencia. Entonces, así vamos. Convocamos para Pleno, nos convocan comisión extraordinaria. Convocamos a la comisión extraordinaria. No acuden o presentan las enmiendas. Yo asistí a la última comisión de dicha enmienda. No se dijo ni media palabra. Y se sale al rato, termina la comisión y se convoca a la prensa para presentarla. A mí, particularmente, me parece una falta de respeto. O sea, si hemos convocado una comisión para tratar y para discutir una enmienda, que ya digo, insisto, que si son buenas, pues, lógicamente, hay que hacer un esfuerzo y admitirla, que en esa comisión nada se diga y sea ese mismo día o el día siguiente, cuando se convoca a la prensa para decir que tienen unos presupuestos alternativos, que no son alternativos, porque solo enmiendan un millón y medio de euros. Unos presupuestos de 60 millones de euros, ¿vale? Un millón y medio no es un presupuesto alternativo. Es un presupuesto, bueno, pues, que puede mejorarse, insisto. Me consta que el señor alcalde ha pasado para que sean informadas todas las enmiendas, es decir, que nosotros tenemos los deberes hechos. El problema es que no quiere hacerlos y se inventa cualquier excusa para evitarlo. Bueno, vamos a ver. Tenemos un déficit muy importante de personal administrativo. Tenemos un déficit también de personal titulado superior. Tenemos también un déficit de jefes de departamento. La verdad es que tenemos un déficit de casi todo. Y, por tanto, hablaríamos, no digo yo de completar 100% la plantilla, pero sí estaríamos hablando de tener un ayuntamiento con una plantilla al 90 o 95%. Y, además, con viabilidad para mucho tiempo. Es decir, que realmente, bueno, pues, de esto se aprovecharán futuros gobiernos, pero, en definitiva, se va a aprovechar el ciudadano. Yo solo pido eso, que sea el ciudadano quien aproveche de estas mejoras.